Si ya está lista la cena navideña, ya envolviste los deseos de Navidad y solo te queda esperar a que llegue la noche buena, pues reúne a la familia y disfruten todos juntos de una película en el streaming. Aquí te damos algunas recomendaciones. Cuando vimos por primera vez a este personaje verde, nunca pensamos que nos encariñaríamos tanto con él, pese a que odia la Navidad. Jim Carrey se transformó en el Grinch para protagonizar esta cinta clásica para la noche buena. La adaptación que el director Ron Howard realizara del famoso libro de Dr. Seuss. Sin duda, una historia llena de color, fantasía y diversión, y en la que veremos los intentos de este amargado personaje por robarse la Navidad en un mundo que adora esta fecha. El año pasado vimos cómo el amor nació entre ellos, y este año Netflix nos sorprende con esta secuela, Un príncipe de Navidad, la boda real. El rey Richard y la periodista Amber están listos para celebrar su tan esperado matrimonio, pero como nada es color de rosa, incluso en las historias mágicas de príncipes y plebeías, pues la simpática Amber deberá enfrentar varios dilemas antes de dar el sí definitivo al amor de su vida. ¿Será que la magia de la Navidad ejerza su poder y esta pareja pueda superar todos los contratiempos? Los cambios de roles siempre provocan situaciones divertidas, y en intercambio de princesas, la divertida Vanessa Hutchins tendrá que protagonizar dos roles. Stacy, una paradera de Chicago, y Margaret, duquesa del reino ficticio de Montenaro. Y cuando ambas se crucen por casualidad, decidirán cambiar identidades, dando como resultado una historia disparatada, romántica y colmada de la magia de la noche buena. Finalmente, para los pequeños de la casa, están La Navidad de Ángela, una historia corta perfecta para que aprendan el verdadero significado de la Navidad. Así que, solo agarren el control remoto y elijan su película favorita. ¡Feliz Navidad para todos!